Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentra? Espero que estén todos bien. Y sí, esta es una predicción en el FC24, anteriormente FIFA, o más conocido como el FIFA todavía, donde tenemos la final, o mejor dicho, la Supercopa de Europa porque solamente es un partido. Kylian Mbappé buscará su primer trofeo con el Real Madrid, lo va a conseguir, y lo sabremos ya enseguida. A Bellingham, una broma de remate. ¡Epa, qué linda jugada! Bueno, otro tiro fácil para el portero. Y otra vez, se está volviendo figura el arquero de la Atalanta, de Ancelotti con los brazos cruzados, frustrado, porque el Real Madrid no puede marcar un gol, a pesar de que está dominando el partido. Inventa Bini, ¡qué lindo! Rudiger, Bellingham, ojo con esta. Valverde ahí, protegiendo bien el balón, como si fuera lo más preciado en su vida. ¡Qué linda jugada! ¡Toque, toque, toque! Y sí, tenía que aparecer. No podía ser otro. Kylian Mbappé y su primer gol oficial con la camiseta del Real Madrid. En una copa, en una final. Sucesión de toques y golazo del francés. Y le pegó, creo que con la zurda, siendo diestro Mbappé. Lo festeja Rodrigo ahí de fondo y Ancelotti también. 1 a 0 gana el Real Madrid. Se está cumpliendo la lógica. Luhmann que está con todo, no puede Rudiger con él. Ojo con esta. Pero, sí. Courtois, Courtois de vuelta, apareciendo y salvando las papas. Cuando se debe. Vendi, ojo con esta, con Vendi. Centro, el otro lateral ahí, Carvajal. Pero bueno, no acertó el arco. Bueno, sí acertó el arco, sí acertó la red. Pero del lado que no entra. Y obviamente es para tomarse de la cabeza. Con el segundo tiempo. Upa. El primer don. Cultura salió mal ahí, creo. Pero, ah, lo tiene otra vez en Atalanta. Lo tiene otra vez. Y ahí está recuperada en Madrid. Se abre otro camino al balón. Que pase, Diana Mbappé. Toni Kreyya no está jugando, claro. Cuidado con esta. Para el Atalanta recupera la defensa. Valverde, que asistencia lo tiene Vinicius. Y sí. El que podría ser el Balón de Oro. La mandó a guardar. 2 a 0 para el Real Madrid. Frente al Bergamo Calcio. Representando al Atalanta. Porque el Atalanta no está en este juego de manera licenciada. Por ese motivo, básicamente. Tremendero de Valverde ahí. Y Vinicius. Remate inatajable al brasileño. En el Real Madrid es otro jugador. Es un distinto. Un diferente. Un clase A+. Se va a acabar el partido. Real Madrid busca al tercero. Va a ganar la Supercopa de Europa. Camavinga ahí con algunas filigranas. Solo adicionaron un minuto. Cosa que pasó en este juego. Y se acabó nomás. Real Madrid. Ganó la Supercopa de Europa. Se ha cumplido la lógica. Un resultado bastante lógico. Es muy probable que termine así este partido. En la vida real. El miércoles en Varsovia. Y ahí está. Creo que va a ser Carvajar. Y quien va a levantar la Copa. O el trofeo. Valverde celebrando. Ahí está. La Supercopa de Europa. Y ahí está Mario. Como si te hicieran caso. Como una piña. Una verdadera familia. Y efectivamente es Carvajal. El Real Madrid. En esta predicción. Es el campeón de la Supercopa de Europa. Y Kylian Mbappé ganó su primer trofeo. Con la Casa Blanca. Ahí celebran los NPCs. Vemos ahí el rostro de Figo. También. Y otra vez a levantarla. Kylian Mbappé ahí celebrando. Y muchísimas gracias por ver este video. Espero que la pasen muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Cuídense mucho.